Buenos días, hoy desde Fábrica de Éxitos, hoy nos invitaron a grabar aquí, vamos a grabar metales de música tropical aquí en fábrica tenemos una sala absorbente, un cuarto muy reverberante si vijan tenemos casi una altura de 4 metros y medio, tenemos nuestros reflectores y tenemos una zona absorbente, por acá, ya me escuchan un poco mejor ok, si, está un poco más corto el tiempo de reverberación y vamos a grabar un ensamble de metales vamos a partir con nuestro micrófono estéreo técnica MS ahorita vamos a que lleguen los muchachos a ubicar la posición exacta y vamos a poner spots, vamos a poner por acá la trompeta, dos saxofones y el trombón aquí están los audífonos y todo esto lo vamos a pasar por un preamplificador solid state y el cuarto se va a ir por el Amex estéreo con técnica MS por acá vamos al control room, aquí está nuestro doble puerta para entrar y aquí llegamos al cuarto de control donde tenemos monitoreo ADAM, Genelec y trajimos unos Bose de casa para tener otra referencia vamos a mezclar en la consola Allen & Heat este, y tenemos los demás juguetes para la mezcla que va a ser nuestros Reverse, TC Electronics, Lexicon vamos a usar tal vez el Avalon y varios juguetitos más pues sean bienvenidos, esta será la grabación si el productor nos da permiso podemos subir un poco de audio y aquí también podamos practicar cuando vengan a nuestros talleres de audio buenos días